Yo soy un hombre muy distinguido, muy elegante, muy cómico, en todas partes he merecido de las bellezas yo la estimación. Con este traje, con tan figura, no hay siempre fija a mi opinación, soy de los padres, pero tortura, y a los maridos yo causo terror, y al verme dicen aquí y allí, ¡ay, qué brillo tipo! ¡Qué chus, eres chus! ¡Qué chus, eres 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 chus!